El coordinador general de puertos y marina mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Guillermo Ruiz de Teresa, reiteró que la reforma energética será detonante para reactivar la economía en los puertos del país. Aseguró que uno de los objetivos de la Secretaría de Comunicación y Transporte es incrementar la capacidad de los puertos mexicanos, sobre todo los que tienen mayor actividad petrolera como son el de Veracruz y Tuxpan. Los restaurantes de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río cerrarán con lleno total los dos últimos fines de semana del periodo vacacional de verano, afirmó el vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados Canirac, Guillermo Noé Pouches Gómez. Dijo que el incremento fue de hasta 35% en sábados y domingos. Con la presentación de distintos grupos artísticos y contando con la asistencia de diferentes funcionarios de la Universidad Veracruzana, se realizó la ceremonia de inauguración del ciclo escolar 2014-2015 en el gimnasio de la unidad deportiva universitaria UZB Jalapa. La rectora de la UB, Sara Ladrón de Guevara, fue la encargada de inaugurar el nuevo ciclo. Destacó que ante el 70 aniversario de la máxima casa de estudios, seguirán trabajando para dar lo mejor a los alumnos y mantener el posicionamiento de esta como una de las mejores universidades del país. La onda tropical número 19 ahora se mueve sobre el sureste del país, provocando incremento de nubosidad y potencial de lluvias muy fuertes en el estado de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla, fuertes en Guerrero y de menor intensidad en Tabasco. Se exhorta a la población a continuar atenta a los avisos que emite el Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil y autoridades estatales y municipales. Les recuerdo que estas y más noticias las pueden encontrar en nuestro portal elgolfo.info. Buenas tardes.